Muy buenas a todo el mundo. Bueno, como ya habéis visto en el título del video, hoy vamos a hacer un timelapse, pero en realidad en este video vamos a ver solo la primera parte del timelapse y en el siguiente video vamos a ver como hacerlo, vamos, la parte del ordenador. Bueno, hablo un poquito de prisa porque se me va el sol dentro de muy poco, ¿vale? Yo quiero pillar la puesta del sol y si puedo, y si puedo, las estrellas porque no hay ninguna nube en el cielo, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ¿cómo lo hacemos y por qué? ¿vale? Primero, os voy a mostrar de lo que vamos a hacer el timelapse, es este sol, abajo no se ve, pero, vale, así se ve, veis los campos y tal, y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar en cuanto a preparación de la cámara. A ver, así creo que se verá bien, vale. Ya lo siento por el ruido del tractor ese que está pasando por ahí. Voy a ir un poco rapidito, pero os voy a explicar todo, ¿vale? La cámara, bueno, cualquier cámara sirve en un principio, yo voy a usar la 60D con un grip, con una emponedura para tener dos baterías, ¿vale? Porque es muy importante lo que nos van a aguantar las baterías. Ahora, una cosa muy importante que voy a hacer es borrar las fotos que tengo ya aquí, ¿vale? Voy al menú, bueno, porque ya las tengo copiadas, copiadas, lógicamente. Eh, formatear. Vale, mientras se esté formateando, eh, la parte más importante de un timelapse es la posibilidad de hacer que la cámara haga fotos automáticamente a un cierto intervalo de tiempo, ¿vale? Para conseguirlo podemos usar un intervalómetro, probablemente es lo correcto, eh, pero yo no lo tengo, ¿vale? Se venden, los hay muy baratos en Ebay, bueno, muy baratos, unos cuantos euros, eh, probablemente alrededor de los 20 euros, pero se puede hacer también con un portátil. Abajo en la descripción os voy a poner un enlace con la página web de un programa que se puede utilizar gratuitamente durante 30 días y te permite controlar totalmente tu cámara y también puedes hacer un timelapse, ¿vale? Eh, pero en este caso, ¿qué es lo que voy a usar? En este caso voy a utilizar Magic Lantern, que es un firmware para, eh, cámaras, eh, DSLR, eh, Canon y en otro vídeo también vamos a ver cómo instalarlo, ¿qué es esto? ¿Qué es este demonio de, de Magic Lantern? Vamos a ver todas las posibilidades que nos da, pero en este caso nos vamos a centrar en el timelapse porque realmente tengo muy poco tiempo, ¿vale? A ver, eh, lo que tenemos que conseguir es que la cámara haga cada dos segundos, dos segundos porque me apetecen dos segundos y punto, así que si quieres tú lo puedes poner de cinco segundos, como te dé la gana, eh, que cada dos segundos haga una foto, ¿vale? Pero es muy importante tener la cámara en modo manual, ¿por qué? Porque si la pones en cualquier modo automático, con los cambios de la luz, eh, se van a cambiar los ajustes y va a ser como un, eh, lo llaman flickering o un parpadeo, eh, en el vídeo final, ¿vale? Entonces, eh, ajustes de la cámara, es muy pronto para ellos. Objetivo que voy a usar, tengo dos objetivos, bueno, tengo tres, pero aquí tengo dos, eh, tengo un 50 milímetros, 1.8 y un EFS, eh, de Canon 17-85 milímetros, que es el que voy a utilizar, ¿por qué? Porque me da, eh, puedo, pueden entrar más cosas en, eh, las fotos, ¿vale? Ahora, apago la cámara, monté el objetivo, bueno, probablemente no lo veis, pero no hay nada interesante, montar un objetivo, y una cosa muy importante que voy a hacer es, eh, ponerle un filtro polarizador para mejorar un poquito el contraste, y así tendremos mejor calidad de imagen, porque tened en cuenta que una parte también muy importante es que no vamos a hacer las fotos en formato grau, sino en formato, eh, JPG. Voy a ver solo cómo se ve, ¿vale? La voy a poner un poquito más lejos, para que veáis lo que estoy haciendo, porque, eh, voy a poner la cámara en un trípode, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Eh, la voy a poner en un trípode pequeñito, porque no quiero que se mueva ni un milímetro, ¿vale? Esto se lo monto debajo, y el trípode grande lo utilizo para el camcorder con el que estoy grabando, y seguramente voy a recibir algún comentario malo por parte de Francesco Gepinet, porque siempre me deja algún comentario cuando grabo con el camcorder, macho, es que es imposible, ya sé que la calidad no es tan buena, y hay viento, pero... pero no me critiques tanto, que me voy a enfadar. Es una broma, eh. Es un chico muy majo de Tarragona, con el que nos escribimos mucho por Facebook y tal. Bueno, ahora, eh... tenemos el filtro por el... bueno, filtro polarizador, el objetivo a 17 milímetros, y vamos a hacer los ajustes. Para hacer los ajustes, vamos a activar el modo de Live View, o sea, para ver en la pantalla cómo va a quedar la fotografía con los ajustes que le vamos a poner, ¿vale? Para hacer esto, primero vamos a fijar la cámara, la voy a poner así, bajito, y a ver qué tal queda, eh... probablemente por aquí, mejor, sí, bastante bien. A ver, muy inclinado. Está muy bajo ya el sol, eh. Vale, voy ajustando el trípore, porque primero lo que quiero conseguir es, eh... poner bien la cámara en un lugar perfecto, ya sé que probablemente ya no me veis, ahora voy a mover la cámara, la cámara, vale, lo he encontrado, perfecto. Está perfecto. Bueno, la cámara la verdad es que se mueve un poquito, pero esperemos que no haya viento. Vale, eh... voy a mover un poquito el camcorder, ahí está la cámara, y este es... esto es lo que vemos, más o menos. Eh... bueno, ahora, le voy a poner también el parasol para que no haya demasiado... vale, para controlar un poquito las cositas. Eh... aquí tengo en la pantalla, yo veo que... bueno, enfocamos muy cerca, voy a enfocar manualmente, lo voy a poner a... a 10 metros, un poquito más de 10 metros, lo que se acerca al infinito, o la otra opción que tengo es, eh... enfocar en las siervas que están justo enfrente del objetivo. Pero no es lo que voy a hacer, o probablemente lo voy a hacer, utilizando una apertura, por ejemplo, de 16. Esto creo que va a molar, vale. Y una velocidad... no, bueno, 16, no, 9, voy a usar de apertura, una velocidad de... eh... 15, una quintécima parte del segundo, supongo que sea más así. Y ahora mismo... vale, digamos que tenemos ya la cámara ajustada, para tomar una foto. Bueno, pues en este caso podríamos usar un portátil, o... eh... o un intervalómetro, vale. Eh... lo que nos dé la gana, pero ya... es que no estoy de acuerdo, no estoy contento yo con... con esta posición, así que la voy a cambiar un poquito, no sé si me veis, ahora mismo vamos a... vale, eso me gusta muchísimo más. Eso, eso es. Perfecto. Vale, muchísimo mejor. Es muy importante seleccionar bien el lugar y lo que se ve porque, al fin y al cabo, es lo más importante. Perfecto. Vale. Eh... tú vienes conmigo. Te voy a poner por aquí. Vale. Vale. Eh... ¿Algo más me hace falta? ¿Me hace falta algo más? No... una cerveza, pero se me ha olvidado en casa. Vale. Entonces tenemos ya los ajustes perfectos Ponemos el estabilizador de imagen apagado porque no nos hace falta El modo del enfoque manual porque no queremos que enfoque entre cara a foto Esto es muy importante Y luego cambiamos, yo voy a cambiar de RAW a JPG Y voy a seleccionar una calidad baja Porque a 8 megapíxeles lo voy a poner ¿Vale? Porque no necesito más Porque al final vamos a hacer el vídeo en HD o en Full HD Y no vamos a necesitar tanto, tanta calidad de imagen Vale, ahora entro en Magic Lantern Perfecto Ahora lo malo es que si yo quiero cambiar los ajustes Tengo que mover la cámara Así que intentaré no cambiarlos Bueno, ¿por qué he cambiado el formato de la imagen? ¿Por qué he bajado de 18 a 8 megapíxeles? Pues es muy simple Según los megapíxeles la cámara nos da una altura y una anchura de la imagen ¿Vale? De la fotografía ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Cuál va a ser el producto final? El producto, el resultado final El resultado final va a ser un vídeo de HD o como mucho Full HD ¿Vale? Si hacemos un vídeo en Full HD esto significa que tiene que ser el vídeo de ancho Pues 1080 píxeles ¿Vale? Entonces en 8 megapíxeles pues me da algo más de 1080 Bueno, bastante más Pero aún así no es mucho más Y es lo suficiente que necesitamos para hacer un vídeo ¿Por qué? Pues simplemente porque no necesito yo unas imágenes de 18 megapíxeles Son súper grandes Y al final pues esto va a quedar en un vídeo ¿Vale? Nadie puede acercar este vídeo más de lo que realmente es O sea, al realizar, al hacer el vídeo Realmente pues bajamos la calidad Y de nada nos sirve la buena calidad que podemos tener en la imagen ahora mismo Por lo cual también quitamos O sea, no estoy haciendo las fotos en RAW En formato RAW Porque el retoque que vamos a hacer luego en Lightroom Va a ser bastante simple No vamos a mover tantas cosas Lo vamos a hacer muy bonito, ¿sí? Pero aún así, ahora mismo yo lo veo bastante bien Lo vamos a mejorar más, ¿sí? Pero ahora mismo no está mal Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy a aprovechar ahora mientras estoy haciendo las fotos Porque probablemente me tengo que tirar aquí hora y media o dos horas Y no voy a grabar un vídeo de dos horas Pero ahora mismo os voy a contar las cositas Bueno, igual me siento por aquí Un poco así Mira qué guay Aquí nadie me puede robar Porque aquí no pasa nadie Bueno Ahora ¿Qué es el timelapse en realidad? El timelapse No sé si el camcorder pide mucho el ruido de la cámara Qué guay cómo se pone el sol Bueno El timelapse Es un vídeo Y cada fotograma de este vídeo Es una fotografía ¿Vale? Pero claro ¿Cuántos fotogramas va a tener este vídeo? Este vídeo va a tener 25 fotogramas ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacerlo con 60 fotogramas Si nadie lo va a ver en cámara lenta ¿Vale? Si lo subes en YouTube Aunque sea de 120 fotogramas Automáticamente lo cambia a 25 ¿Vale? Entonces Mira si me han olvidado ajustar el filtro polarizador No pasa nada Entonces ¿De qué estaba hablando? Ah vale De las fotogramas Pero tampoco queremos hacerlo de 10 fotogramas por segundo Porque va a ir muy cortadito ¿Vale? Y esto no mola nada Por lo cual Vamos a hacerlo Con 25 fotogramas por segundo Lo que significa que Cada segundo Para un segundo de vídeo Necesitamos 25 fotografías ¿Vale? 25 fotografías Y ahora vamos a ir calculando Saco el móvil O la calculadora del móvil Bueno Ahora lo que me gustaría hacer Es cambiar un poquito los ajustes Pero no lo voy a hacer Porque probablemente voy a estropear el timelapse Lo voy a hacer más tarde E intentaré hacer que Que se vean las estrellas No sé el tiempo que me tengo que tirar yo aquí Espero que Que no hay fantasmas por estos campos Porque estoy lejos de la civilización Estoy a como 5 kilómetros de mi pueblo Y de la ciudad pues a otros tanto Vale Vamos a la calculadora ¡Qué suerte! Bueno chicos Me ha llamado mi madre Justo cuando no tenía que llamarme Pero esto suele pasar Bueno A lo que vamos A la calculadora ¿Vale? Vamos a la calculadora Para calcular Lo que Las fotos que vamos a necesitar Para el tiempo de vídeo Que queremos conseguir Para hacerlo Para hacerlo Vamos a la calculadora Y ¿Qué es lo que queremos conseguir? Vamos a ver ¿Queremos un minuto de vídeo? Si queremos un minuto de vídeo Estos son 60 segundos Por 25 fotogramas por segundo Lo que son 60 por 25 Es igual a 1500 fotografías ¿Vale? Para un minuto de vídeo De timelapse Necesitamos 1500 fotografías No está mal No está mal No está mal Lo que significa que Sí Pues 1500 fotografías 1500 fotografías Dividido en Dos segundos Si no me equivoco No sé si así se tiene que hacer El cálculo Nos da 750 segundos Dividido entre 60 Para que nos den minutos Pues son No Esto está mal Bueno Casi una hora nos tiene que dar Se me dan muy mal Las matemáticas ¿Vale? Pues casi una hora Uy Qué guay Qué guay Ha bajado el sol Perfecto Hasta el momento Tengo 240 fotos ¿Vale? Y Esto va muy bien Ahora mismo estoy pillando Los últimos momentos De la puesta del sol Los podéis ver ¿Vale? Es muy bonito Esto lo voy a hacer No sé si voy a cambiar El ángulo Porque va a quedar más chulo Y cuando llegue la noche Bueno La noche prácticamente Llegará dentro de unos minutos Pero todavía no se van a ver Las estrellas Pues lo que voy a hacer Es un timelapse De las estrellas Si puedo Nunca lo he hecho He hecho solo un experimento De timelapse Desde No quiero entrar en En eso Pues he hecho solo un experimento De timelapse Desde mi ventana De mi habitación Y ha quedado muy bien Y no tengo ni idea Cómo va a salir esto ¿Vale? Pero os estoy mostrando El principio De cómo hacer Un timelapse Esta es la primera parte Porque en la segunda parte Vamos a ver Cómo hacerlo El resto Todo el resto Solo con Lightroom No necesitamos Ningún programa Complicado O de edición De vídeo Lo que sea Vamos a ver Cómo hacerlo Todo solo Con Lightroom ¿Vale? Yo ahora mismo Bueno os puedo enseñar Cómo quedan las fotos Más o menos Ya Ya no se ve nada Nada muy Muy guay Pero voy a esperar Hasta que el sol Desaparezca Totalmente Os voy a enseñar Ahora mismo Lo que se ve Ahora mismo se ve Este Es bastante bonito ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es cortar este vídeo Y probablemente Dentro de un cuarto de hora Me voy a aburrir muchísimo Y voy a seguir Y os voy a Hablar algunas chorradas Porque me estoy aburriendo muchísimo ¿Vale? Y nada Si aguanto Y no grabo Ningún otro vídeo Pues Esto es prácticamente Lo que hay que hacer Lo resumimos En un Más cortito ¿Vale? Pues Lo importante es Conseguir Que nuestra cámara Haga fotos Automáticamente De En un Cierto Periodo De tiempo En este caso Son dos segundos Y Tiene que estar En modo manual Porque en modo manual Podemos conseguir Cosas muy interesantes Podemos hacer que Por ejemplo Si estamos En un puente Podemos capturar Como los coches Pues Bueno En larga exposición Pero en vídeo Esto sería chulísimo Lo voy a hacer algún día Pero no va a ser hoy Y Luego Hacemos las fotos No en RAW Si no en JPG No hace falta Guardarlas En el mejor Formato Con los X megapíxeles Que tenemos Con 8 megapíxeles A mi me vale Incluso sobra un poquito Con menos Lo podría haber hecho También Me sobra un poquito Con 8 megapíxeles Pero bueno No pasa nada Eh Que más Que más Que más Que más Ah Bueno No os recomiendo Usar trípoles De este tipo O si los usáis Eh Tiene que ser Por ejemplo Abiertas solo Las patas Solo así O no abiertas De nada Y Y no usar esto Porque si hay un poquito De viento Lo que conseguimos es Un movimiento De la cámara Entre las Entre las fotogramas O las fotografías Y va quedando Feo 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 Así que No hay que hacerlo Yo os recomiendo Un trípoles Pequenito O uno como este Pero sin sacar El pie del medio No se si se llama Pie Es todo lo que se llama O incluso Dejar directamente La cámara En el suelo Y ya está Vale Y Y eso es Luego probablemente Nos veremos Delante del ordenador Pero en otro video Para que no sea Este muy largo Y vamos a ver Lo que Lo que hemos conseguido Vale Espero que os haya gustado Y Vamos a ver Eh Como Instalar Magic Lantern Como usarlo Y todo esto En otro video Porque se que es muy interesante Lo había grabado antes Resulta que lo he hecho mal Y lo tengo que grabar de nuevo Pero lo voy a grabar estos días Vale Os lo prometo Venga Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!